Quiero hacer una aclaración a Julio Yo soy de Palestina, pero del barrio ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya comenzando, pues Yo me llamo Ibrahim ¿Sabe lo que es vivir con ese nombre? Es una porquería No mi nombre, sino vivir con el nombre es una porquería Porque un nombre raro siempre va a ser motivo de burla Yo voy por la calle y me dicen ¿Qué hubo Ibrahim? Y yo su madrina No, ya no me la monten más Ustedes, ustedes han ido a los consultorios médicos Y han visto que hay un parlante que llama a la gente Yo odio ese parlante Porque es que estoy ahí, ¿no? Llego, me siento Y la persona llama, entonces lo llaman a uno Paciente Karen Rodríguez, ginecología Cara Rodríguez, ginecología